Todo es tan indignante. Lo van a escuchar Agustín Rossi, efectivamente tocado por esta sensación, a veces de impotencia también, pero que levanta el espíritu de lucha. Rossi es un luchador y ese ámbito donde despliega el discurso que van a escuchar es el ideal para él, indudablemente. ¿Cuál es el tema? El tema es la ficha limpia. ¿Quién está detrás de la ficha limpia? Esto no siempre es mencionado, lamentablemente es natural que sea Clarín, manejando absolutamente todos los intereses de la corporación o del grupo de corporaciones que manejan la República Argentina. No quieren saber nada más con CFK. No quieren saber nada más con alguien que piense el mundo con un sentido un poco más justo. No quieren saber nada con aquellos que no les dieron telecom. Sí tienen a Macri que les dio telecom a disposición para cometer cualquier estropicio desde el punto de vista moral, porque Macri es un inmoral. En consecuencia, él va a cualquier cosa que sea el interés del establishment, recordando además que él tiene el mérito de ser parte del establishment. Eso que no es mi ley, no es establishment, era empleado del establishment. En cambio, Macri ha sido patrón dentro del establishment y defiende lo propio. Lo defiende de una manera muy canalla, muy sinvergüenza, muy bandida, muy también de ampón dentro de la política. Y a él se va a referir particularmente a Agustín Rossi. Estaba mirando algo que publicó Tuni Coleman hace un ratito nada más, de cómo se nota en cada título de la mafia de Mañeto que lo que quieren es anular para siempre a Cristina. Es decir, los tipos más sucios del país, los tipos que han caminado por el barro, por no decir estiércol, durante toda su vida en el periodismo y en la política, son los que piden ficha limpia para que no esté CFK. Con las pruebas de la ruta del dinero CAQ hasta el fiscal que ellos pusieron, Marijuan le dijo, mira, acá no hay nada, olvídate de este asunto. O con el tema de vialidad, uno de los juicios más insolentes, el propio ministro de justicia de hoy, el de mi ley, ya decía que era un mamarracho, que no tenía manera de sostenerse. Un juicio que inicia Iguacel a nombre de Macri y que continúan los jueces de Macri. Mire, es todo tan doloroso, tan bochornoso en la República Argentina cuando hablamos de la justicia y de los medios, que a veces cuesta la entrada de oxígeno en el cuerpo. Son unos malandras, unos sinvergüenzas y lamentablemente todos tienen el prurito de no hablar supuestamente del periodismo por la libertad de expresión. Libertad de expresión, cuando ellos son atacados por algún motivo, inmediatamente la sacan a relucir. Pero qué libertad de expresión puede aludir aquella persona que dice algo que no les gusta. Ninguna. Lo atacan desalmadamente, con un guiño del gobierno al kirchnerismo. O sea, ahora le pega mi ley por eso, Clarín. Porque lo que era mi ley totalmente alineado, mi ley les dio tarifas, todo lo que pedía la AEA. Por ese lado, muy bien. Sus editores escriben, qué lástima que a mi ley le va tan bien la economía, le va tan bien, le va tan bien la economía, pero se mete a decir disparates. Y ahora se metió con esto de, al parecer, cruzar guiños con el kirchnerismo para frenar la ley ficha limpia, que quiere Clarín y que pide Macri, que es exactamente lo mismo. Por lo menos queda claro, dice Tuni Coleman, que el objetivo es proscribir a CFK. En eso están. Esta es la vergüenza nacional, el cáncer nacional que hay que sobrellevar todos los días y con cuya metástasis es necesario luchar en cada jornada. ...acusado por contrabando agravado. Tienen un presidente, un líder político, que fue acusado por contrabando agravado y que salió absuelto por la mayoría de la Corte Automática de los 90. Y que la causa Macri estuvo entre los causales que impulsó esta Cámara de Diputados para destituir a los miembros de esa Corte en el año 2003. Y vienen acá a tratar de darnos lecciones de moral y de ética. Les quiero decir que tienen un gobierno que está más sucio que los baños de retiro. Les quiero decir que tienen la mitad del gabinete con la plata en el exterior. Les quiero decir que tienen funcionarios, que tienen cuentas sociores, están en los paraísos fiscales, licúan su dinero, no pagan impuestos. Y que tienen un presidente que fue acusado de contrabando agravado. ¡Contrabandista! ¡Contrabandista! Y vienen y se levantan acá y ante cualquier discusión, ante cualquier imputación, ante cualquier debate, sacan una discusión por la ventana. Entonces, señor presidente, que se dediquen los diputados del oficialismo a venir a defender la política tarifaria, que fue lo que no hizo el presidente del interbloque. Vengan a defender lo que quieren defender. Pero no vengan a descalificarnos a nosotros con cuestiones que no pueden sostener. Entonces, señor presidente, de esto es lo que estamos hablando. La verdad, señor presidente, que lo que sentimos es que estamos haciendo un enorme esfuerzo para tratar de darle una solución a los argentinos. que cuando no tienen mayor discurso, no tienen otro debate, no tienen otra argumentación que llevar, siempre buscan la descalificación. No tienen autoridad moral para descalificar por honestidad. A ver si lo entienden de una vez para siempre. No tienen autoridad moral. Son el único gobierno del mundo que justifica las cuentas sociales, los paraísos ficales. Son el único gobierno del mundo que tiene la plata en el exterior suministro. Son el único gobierno del mundo que tiene un presidente acusado de contrabandista. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.